Aunque me dé la espalda de cemento, me mire a transcurrir indiferente. Es esta mi ciudad, esta es mi gente y es el lugar donde morí, me siento. Buenos Aires, para el alma mía, logras yo ver un día mejor que el paisaje de tus calles. Buenos Aires, donde día a día me gasto los miedos, la suela siente la que no podría. De vivir con orgullo mirando otro cielo que no fuera el tuyo. Porque aquí me duele un trangón y el calor de un apagón. Y me cuesta tanto el mango plenado, porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. Aunque me des la espalda de cemento, me mires tan jubil indiferente. Te quiero Buenos Aires, te quiero Buenos Aires, y a tu gente. Y entre tu gente sin querer te encuentro, me encuentro. Porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. Porque soy como vos, que se niega o se da. Te proclamo Buenos Aires, mi ciudad. Gracias. 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 Gracias.